2017, 01, 01, domingo. Solo cálmate cuando quieras sentir claramente lo que quieres hacer, cómo, cuándo y cuánto hacerlo. Así tu subconsciente te podrá ayudar hasta en tus acciones aunque sé por pequeños pulsos. Como si fueran débiles señales digitales que hay que interpretar. Escaldar. El cuerpo no es una máquina o un objeto fabricado para arreglarse inmediatamente como en una línea de producción. Es eminentemente gradual así que tenemos que adaptarnos y darle forma y cultivar un estado saludable poco a poco. Retener cosas de ocio que realmente queremos hacer, como ver cuánto ganamos de dinero desde el día anterior, puede servirnos para energizarnos si les damos espera hasta que nos cansemos realmente. Curiosamente son las cosas que menos se nos olvidan. Nos da tedio y desesperación porque comparamos el tiempo de algo como un escaneo de un libro o serie de libros, al tiempo de descarga de un libro de igual número de páginas, o incluso el de un videotutorial, audiolibro. También comparamos el tiempo de desarrollo con el tiempo de boteo de Windows, 2 o Linux, así que cuando vemos que no avanzamos a la misma velocidad en la misma tarea, y dada la capacidad mental que sabemos que tenemos, nos desesperamos. Necesitamos tener suficiente persistencia de recuerdos para cambiar entre tareas sin olvidarnos de esas opciones. Es como si realmente cuando sentimos algo intenso realmente hay algo interesante en el ambiente, o en su defecto estamos reabsorbiendo nuestra vitalidad, especialmente cuando descansamos o cuando hacemos una tarea repetitiva muy simple, como escanear libros. Es posible que si llenamos, aprendemos y resolvemos implementando programas y proyectos, la escala ordenada que conocemos de la computación, desde el cero que es el tema básico de las PCS, hasta los negativos representados por las disciplinas sueltas y usadas manualmente como la matemática, electrónica, así como los positivos representados por todos los temas, el BIOS, ensamblador, la VGA, el 2, los diferentes periféricos, si resolvemos eso tomando en cuenta esa escala, podremos hacer grandes proyectos, vídeos, y rendir más. Estudiar secuencialmente los libros de matemática y física para estar mucho más preparados. Tratar de hacer vídeos de los trucos que entendamos por completo. Hacer también un emulador de Sound Blaster, en primer lugar del chip Medium 18000, para implementarlo de forma emulada en la tarjeta en caso de que no lo encontremos. En este año necesitamos esforzarnos al máximo. Cuando haya una tarea, tenemos que terminarla aunque quedemos totalmente cansados. Recordar que podemos dividir una tarea en todos sus pequeños pasos, y hacer vídeos de eso para ganar todavía más. Así haremos cosas que todos entiendan más y podremos ganarnos la vida de nuestra vida común, pasatiempos y proyectos. Ya ves que hoy no tienen nada que comer los jecos y se comen las cucas envenenadas y se envenenan, ahí está uno, a saber si se va a morir. Lagartija La primera tarea a llevar a cabo en el trabajo de graduación es escanear todos nuestros libros en orden en la escala de la computación, subirlos, hacer un vídeo de vista rápida de cada libro, ponerles un link, y también enlazar el trabajo de graduación a un índice principal, el cual actualizaremos a medida agreguemos más libros. También una lista de los libros disponibles al momento de publicar el trabajo de graduación, también, listados en orden de la escala, desde el más negativo y pequeño, hasta el más positivo, grande y relacionado directamente con el hardware y software. Tengo que corregir sin forzar el cerebro, la mente, sin obligarme ni desesperarme, el hecho de que me quedo parqueado en fechas importantes como 2016-12-31, y después cuando trato de escribir el día del siguiente año a lo sumo escribo algo como 2017-12-31 en vez de 2017-01-01. Ofrecer publicar consecución. A medida pensemos, necesitamos soltarnos más y más de las reacciones musculares, para poder acceder todavía más fácil nuestras memorias e ideas de alto nivel. Sacar la lengua al máximo detiene el ruido verbal, obviamente porque se queda sin nuestra lengua, la que ya no puede mover. Tal vez dicho ruido dependa de una hinchazón en la garganta y también de glositis, inflamación de la lengua, así que tenemos que curarnos de eso, sin mencionar que al sacar la lengua hay más aire en contra de las bacterias normalmente profundas en nuestra boca y garganta. Respirar suave y sin pensar también nos devolverá normalidad. Incluir el trabajo de graduación completo del ITCA. Convertir estos archivos de texto a texto diariamente y ver qué pasa al ponerlos en Youtube. Necesitamos tirar anuncios por lo menos tres días seguidos para tener ganancias importantes, en lugares tan variados y diferentes como podamos. Hacer reproductor de INF, emulador de OPL3 y de MIDI EMU8000. Siempre es mejor estudiar un tema o implementar una tarea o trabajo, por nuestra cuenta, antes de esperar recibirlo formalmente. Así cuando nos lo den en una clase formal, sentiremos mucho menos nerviosismo e inseguridad, y estaremos más acelerados en completar lo que aprendimos con lo que nos den. Nos irá mucho mejor, entenderemos y aprenderemos más, saldremos mejor en nuestros estudios y en la vida real. Hidroclorito. Carrion. Almacenes. Carrion. No hay información porque todavía tienen egoísmo como en la escuela ya cuando hacen sus cosas profesionales y de alta tecnología. Carl Sagan. Centurius. Cholbot. Fonts. IC12. PX. PSX. PS2. Agregar el nivel académico de papi para que se reactive. Cuando los músculos empiezan a debilitarse en su capacidad innata de hacer ejercicio de nivel profesional, es cuando hay que ejercitarlos a ese nivel. De hecho, debería hacerse antes de forma preventiva, o estos se degradarán, tendrán problemas circulatorios, artritis, etcétera. Otro problema del ruido es que trata de evitar la rotación de las letras mientras tratamos de acordarnos de algo o de palabras como artritis dejándola en cualquier otra letra. Cualquier cosa se puede vender, no importa lo que sea. Solo tenemos que asegurarnos de alcanzar a toda la gente para encontrar a quienes están interesados. Pero antes de eso no podemos saber quién es. Y rehuir un potencial producto no nos servirá de mucho, ya que originalmente solo es parte de la intención de seguir desarrollando cosas. De lo contrario no estaría bajando la calidad de todo. Y aunque no es una táctica que se sostenga bien ante la tecnología sin degradarlo todo, cuando le imponen cosas a la gente que puede no usar y en las que no ha invertido nada, todos se despreocupan, a menos que haya algo anterior que era mejor, pero si no puede hacer nada, se ven limitados, y nuevamente hay mercado para esas mismas cosas anteriores. Bolchevique. Quienes publican sus estándares e información de programación completa, sus referencias técnicas y otra información clave que describe totalmente algo de software o hardware, sea tarde o temprano, son quienes tienden a establecer estándares duraderos. Chiltota. Debemos hacer el esfuerzo por sobreponernos a cosas pequeñas, como caminar y movernos con extrema suavidad, con equilibrio especial, etc. Esto también hará que eliminemos mucho ruido, y esa actitud de hacer cosas de esa forma es parte de cómo nos sentíamos original y normalmente. ¿Qué pasa si le echamos todo el bote de aceite de silicón a una pantalla con un rayón y con un charco seco de super bonder, que se mira mal, a lo largo del tiempo, todos los días, de uno a tres veces? Cuando usamos mucho o todo de algo, es posible que el efecto final sea muy diferente a solo tratar una única vez. Un trabajo de graduación debería definirse desde el principio, y luego los demás reconocer a cada quien por su proyecto. Cada uno debería tener su proyecto personal de graduación, y deberían unirse temporal o casualmente cuando puedan intercambiar ideas, o solo cuando realmente compartan el mismo tema. En el mejor de los casos, deberían poner todo públicamente en línea desde el principio. Lee sin pena y sin demora tus pensamientos a toda velocidad como un disco duro. Así atravesarás sin demora el ruido y éste se deshará. Debería estudiar medicina alguna vez para poder entender cómo hacer aparatos de soporte vital automáticos y mejorar mi salud. También química y bioquímica. Así voy a estar en una mejor situación. Realmente deberíamos ver todo el tiempo libros, oírlos, estudiarlos, y resolver en secuencia y al azar todo tipo de problemas, llevando todo también a lo práctico pero también a nuestra actitud de estudio y curiosidad original, de cuando estudiábamos por nuestra cuenta de todo, memorizábamos y jugábamos X, 0. Creo que hubo cosas como vectores que casi o en parte vi por mi cuenta antes de estudiarlas en bachillerato. Igual que como se mira estudiar y hacer cosas en la tele y muñecos. No dejar de trabajar, estudiar ni tener las manos en el teclado, aunque estemos con algo en los ojos. Abrir uno o varios archivos de texto repetidamente, tratar de escribir cuidadosamente y lo que se nos ocurra, hasta escribir lo que vemos y queremos soñar y aprender, así induciremos el acceso a otros estados mentales de cuando estamos durmiéndonos. Groucho. Hay que dejar cada sección siguiente de un trabajo un poquito avanzada para que cuando reanudemos tengamos un impulso extra gratis del paso anterior, en lugar de empezar sin fuerza. Competir con el tiempo haciendo tanto como podamos. Medir por ejemplo cuánto se tarda escanear una página, y con eso sabremos cuántas podemos hacer aproximadamente por minuto, con lo que podremos acelerar al máximo a ese nivel. No importa realmente cuánto hagamos, lo avanzada o atrasada que sea nuestra tecnología, o lo que hagamos. Lo que interesa es tener a desarrolladores y consumidores que genuinamente quieran asociarse, comprar nuestros productos, y prestarnos atención. Si no hay nadie dispuesto a eso, entonces ese es el problema, pero si hay gente dispuesta a acompañarnos, entonces estarán al tanto de nuestra tecnología y logros en lugar de los del resto del mundo, solo por el hecho de ser propios, aunque vayamos lento, pero sabiendo que ese es nuestro nivel común, y que entre más nos asociamos, más cosas interesantes y novedosas haremos nosotros, nuestros hijos y todos los demás. Sin asociarnos, no podremos hacer mayor cosa, probablemente solo lo que un individuo en solitario tiene la capacidad de hacer. Ni mejor ni junior sixers reto de litros de agua al día. Hasta cuando estemos comiendo y duermiendo, no debemos detenernos, solo tardarnos un poquito más, pero no dejar de trabajar, avanzar, pensar, implementar, como siempre lo hemos hecho. Extremities. El ambiente de la escuela y del Damián me quieren regresar, con solo unas pocas horas de taparme los oídos, y después los ojos con un lente de plástico para soldar con un vidrio oscuro levantable y uno claro. Es como que si hubiera un. Escribirle a Shakira para que ponga todas las carreras universitarias, de técnicos, de doctorados, maestrías y licenciaturas, además del plan básico, 100% gratis en internet, youtube, udacity, coursera, etc. Discos masivos de un mínimo de 5 a 8 terabites para hacer mucho más con la computadora, guardar, subir y compartir. Directory Dift to Find Missing Files. Directory Dift to Find Missing Files. Es posible que si usamos cosas de uso personal después de un tiempo, especialmente cuando nos sintamos débiles, nos curemos y logremos tener y estar otra vez como en esa época en todo lo que tengan que ver esas cosas. Usar una flor de esas que se ven como cucharas de miel con muchas plaquitas, hacer la madera barra fosilizarla y usarla para echar miel clarita, tal vez diluir un poquito con agua. Seguramente eso se sentiría mucho más rico que con una cuchara, hasta nos curaríamos de tanto gust, así que tenemos que buscar cosas que realmente nos den así de gusto para curarnos. Podemos hacer un índice y usar los vídeos de Youtube. Cuando los queramos mejorar, subimos uno diferente, actualizamos hacia el link centralizado y nos redirigirá al vídeo nuevo. Tal vez sea mejor no borrar el vídeo anterior, pero si agrupar el historial de mejorías, y darle prioridad a los índices. Nuestro sitio web tendrá que funcionar bien para hacer eso. Mene menú error asti y aski oski e off.